jajajaja jajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajJaja Esa es la tercera Venga avion tu Yo ya me he caído de dos veces Vamos a ver ¿Qué te toca? ¡Vam, vam! ¿Qué va lo que vas a hacer? ¡Vam, Dios, va! ¡Los dos, apatadas! ¡Pero se lo va! ¡Va, va, va! ¡Otra! 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 Espero que no me respale ¡Vam! Aquí se ha pasado cosas guapas No se ha pasado en el fondo ¡Vam, Dios! ¿A la habéis escuchado? ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Qué me has dicho? ¡Ya! ¡Es un pajo! ¡Muy rinfa, la mene! ¡Pero te has tirado! ¡Gene, vaya! ¡Sí! ¡Va, Robert! ¡Abra tú! ¡Y ahora lo acabas de hacer! ¡Hazlo en tu bar! ¡Vale, vale! ¡Hazme un video, va! ¡Criado por la silla! ¡Woo! ¡Yeeeh! ¡Hazme un video! ¡Abre este mes al coche! ¡Miu! ¡Guau! ¡Va, va, va! ¡Dale, dale, dale! ¡Mmm! ¡Eh, eh! ¡Y ahora es para que se choque con los coches! ¡Ajá! ¡Síguien! ¡180! ¡Eh! ¡No, no, no, no! ¡Joder! ¡Ese es bala! Uy, toma tú